pescadito frito está con limoncito está rico se puede que lo haría limpa puta hormiga perra hey que onda mi gente sean bienvenidos a un nuevo video señores para mi canal el gordo mtz aquí nos encontramos ahorita mi gente a la orilla del río lempa han venido a otra zona a grabar a mostrarles señores la belleza que nos tenemos aquí en la presa del serrón grande si es de que lo van a poder ver quédense al video dejen su like y recuerden suscribirse a mi canal de youtube mi gente así que nada vamos a darle miren que la verdad ando buscando a los chevros que aquí están supuestamente están está echándose un trip o un vacío pero no sean de puta y me dijeron al fondo de la calle ya estoy al tope de la calle aquí como pueden ver me dijeron a la izquierda pero yo a la izquierda solo el agua veo llevo aquí este falso y yo no sé qué pedo y este falso me voy a meter a ver qué onda a ver no me mata aquí el dueño así que vemos le topemosle a ver qué onda ahorita vamos a ver qué pedo vamos a ver si podemos abrir el falso con la mano está blandito uy cuidado cuidado miente vamos a ver qué pedo aquí también nos caen unos cuantos cuartazos para entrar en terreno vamos a ver el falso vamos a ver podemos ver esta añoré problemas técnicos ahorita vamos a ver ahí está cerramos el falso vamos a ver qué pedo ah 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 puta la mala andar al día del día del río que me acaban de hartar ahorita pero verga no vale más que en llenada nos venimos aquí guerreando 100% aquí vamos con todo a ver qué pedo no nos dicen nada porque lo que es ajeno aquí pero verga no vale o qué no papá yo aquí soy nuevo yo no me he criado yo aquí vengo de Italia ahorita y yo en Estados Unidos me crean en ley me he criado yo yo soy nuevo aquí en estos cantones aquí no hemos criado pero no somos de aquí no vivimos aquí en el lempa como otro solo guachen gente la vida de aquí del cantón ahorita les voy a dar una vista oh rico 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 y sabroso como se disfruta pobre pero la gozamos papá así que va al millonazo por los guachen el compa puta que vida va puta mire ve esa verga ese es el salvadoreño ve que no es la hueva ve puta ay puta ahí está ve y puro morazón también esa verga señores eh salvadoreño de respeto viene siempre armándola el domingo pasándola shill mi amigo el día del trabajador así que topémoslo y y no, no hay goma aquí no hay goma nada de seguir tomando eh que es vacila aquí vacila en la casa o salta bien No es verdad que amanecí de vergon, nadie está de vergon, mamá. No jodas. Nadie está de vergon, ahí está de vergon. No te jodas. No, mamá, es bien vergon, amanecí. Yo hasta yo me quedé al mirado. No jodas. Puta, qué vergon, amanecí. ¿Qué es eso? No, está bien, vale, vergon. Flor de Jamaica aquí de puta, sano. Ah, puta. Miren, vean, lo día limpa, relax, uff. Qué envidia han de tener ahorita. Qué envidia han de tener, miren, qué rico eso. Puro fresco de Jamaica, señor. Guachen, puta, qué rico, uff. Está con la maquita aquí como todo, uff. Disfrutando, señores, rico. Y el día del trabajador, señores, primero de mayo. Relax. Se ha descubierto una sirena en el río Lempa, mi gente. Allá hay una sirena, la marca que no creía, ve. Las sirenas sí existen, mi gente. Aguardo, si andas, ve. Calmate, sirena. Sí, en el río Lempa, mi gente, guachen. Sí, lo ves. Tri, tri, rico, delicioso, amiguito. Sí, está bono, está bonísimo. Estos pescadores valen la pena, miren, ve. Ya decía yo que porque había una seña ahí, más como que algo entraba. Estaba ahí el rielito, ahí, el caminito. Ajá, de puta, no hay nada, Flores. No hay nada. Bien, ahí, pero. Los placeres de la vida, mi gente. Miren, ve, aquí nos regalaron pescadito frito. Está con limoncito de neve, ve. Qué rico. Siempre quiero ir a Lempa. Puta, hormiga, perra. Estoy comiendo guagua. Así que, vamos a darle. Miren, está delicia. Esta es manjada, señores. Uf, otro level, ve. Bueno, mi gente, te queremos dar el videito de este día. Un pesito aquí. Arrega Lempa, vacío, chilo. Y vamos para afuera, ya, así que. Nada, con todo, básame. Buen vacío, señores, así que. Espero que les haya gustado, mi gente. Dejen su like y suscribanse a mi canal de YouTube, mi gente. Nos vemos en un próximo video. ¡Juíbanos! No, 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 no